Si tú y yo deseamos con vigor Esa ilusión alcanzaremos hoy No temeremos más Pues nuestras alas hoy nos guiarán Podríamos ir hacia cualquier lugar Y así seguir hasta el día llegar En que el cielo azul se desvanezca sin avistar Sin importar lo que el destino nos guarde para hoy O si el futuro será brujador Superaremos la adversidad Esa fuerza que va Un desplazón alucinando así En mitad a donde hay que confiar Un desplazón alucinando así Un desplazón alucinando así